Los tres son exitosos, bellos y adorados por todos, en especial por nosotras. Pedro Moreno, Daniel Arenas y El Canelo. El único que nunca pensó estar en esta lista es el boxeador. ¿Cómo fue tu sesión de fotos? No, bueno, fue algo totalmente diferente a lo que yo me he visto. Con tirantitos, moñitos, no, más de vestir. ¿Cuántas peleas callejeras has tenido en tu vida? No, muchísimas. Tuve muchas cuando estaba chico, tuve muchas. A veces hasta les pagaba a mis amigos porque me dijeran para ayudarles a... ¿Ah, sí? Daniel Arenas también ha peleado, pero por sus personajes. Y estar entre los bellos es un logro más. Mi personaje en esta ocasión fue, pues, un chavo, un tipo de circo que viene con su bicicleta, esas bicicletas que tienen la llantota grande y la chiquita atrás. Venía como saliendo de su vida de trabajo con su mochilita, con su bicicleta. Y iba o a descansar o a trabajar en otro lado, pero venía como con este mood de acabo de salir de trabajar o voy buscando a mi chica. Y un muchacho tan encantador como tú, tan guapo, tan responsable, ¿por qué no tiene novia? Una pregunta me hago yo. Pedro Moreno siempre estuvo esperando la llamada para participar en los bellos de People. La gente a veces me preguntaba en la calle, oye, ¿no estás a los 50 más bellos? Yo no, yo soy el 51. Cuando tú te veas en el espejo, ¿tú qué piensas? ¿Te ves guapo? Cuando me veo en el espejo, digo, oye, este, nada, hay que resolver con esto.